Hehehehehe ¿Y qué pasa? Bienvenidos a otro video y bienvenidos a otro episodio de Ultimate Team Y hoy vamos a abrir Las recompensas semanales De Squad Battles, ¿vale? Sabéis que yo tengo el juego desde el viernes Y aún así, he conseguido Entrar en una clasificación bastante Alta dentro de Squad Battles, ¿vale? Y sin más, vamos a ir a verlo, tengo también por aquí Un sobre, un sobre maravilloso Sobre recompensa plata, ahora lo veremos Pero lo importante de hoy es esto Squad Battles, recompensas semanales Esquad Battles, vamos a verlas Y si, como estoy viendo ahí, oro 1 ¿Vale? Oro 1 ha sido mi clasificación Como digo, a pesar de Solo haber jugado a partir del Viernes, ¿no? Vemos ahí los sobres que tenemos 11.000 monedas también, un sobre de jugadores Sobre de jugadores Oro Premium, ¿vale? Un sobre 25.000, hay un sobre De mezcla de jugadores top Y un sobre oro jumbo premium Lo que es un sobre de 15.000 Monedas, ¿vale? Todo esto es lo que tenemos Y además tenemos aquí la plantilla destacada, ¿vale? Sí, puede ser que juguemos Contra la plantilla destacada también en este vídeo Vamos a ver qué nos toca los sobres Oye, los sobres es lo más Importante, tío. Vamos a ver qué nos toca aquí Vamos primero de recompensa plata ¿Vale? Para ir calentando Y ahora vamos viendo los demás Sobre de recompensa plata. ¿Qué me va a tocar aquí? No me va a tocar nada. Es que lo voy a pasar porque es que no me va a tocar Absolutamente nada ¿O sí? No, no, no Evidentemente no. Mandamos esto a la lista Que por cierto, me he dejado la lista Sin espacio No, no, no Eso no está bien jugado No, eso no está bien jugado No, para nada Vale, he dejado un hueco en la lista Tengo 99 ahora mismo Espero que no me toquen más de Un artículo repetido Más de un jugador repetido Sobre todo, ¿no? Que es lo importante A ver Tenemos sobre oro jumbo premium Tenemos sobre de jugadores oro premium 12 jugadores Tres únicos de oro Y aquí tenemos sobre de mezcla De jugadores top Que traen 4 de oro 4 de plata 4 de bronce Y 6 únicos Vale, este te trae 6 únicos ¿Qué pasa? Que de los 6 únicos Pueden ser 4 bronces Y 2 platas Hombre, entiendo que no vamos a tener esa suerte Pero bueno Vamos primero con el de 15.000 Que te mande lo del one to watch y tal A ver si, a ver si cuela A ver si cuela Que no sale Sí, 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 sí Sale panel No sé si es caminante Yo no sé si es caminante o no Portero francés Mandanda Oye, pues 83 de media Mandanda Ni tan mal, ¿no? Sinceramente no sé Cuando es panel Ni sé cuando es Caminante No tengo ni idea Algún día me entraré Pero ahora mismo no tengo ni idea Mandando 83 de media Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Mandando 83 de media Y tan mal Después tenemos por aquí a Tete Este buen jugador para el motocarrera Pero aquí para Ultimate Team un poco Razzic por aquí del Valencia Y algo más Algo repetido Joder, muchas equipaciones Muchísimos artículos, ¿eh? En este sobre Vamos a guardarlo todo Y oye, pues Panel Panel No sé si son mis primeros paneles Puede que sí, ¿eh? Vamos con el sobre de jugadores A los premios, ¿vale? Te trae 3 únicos A ver Aquí son 3 oro únicos Y aquí son 6 cartas únicas Vamos a tirar Vamos a tirar por este primero, ¿vale? Y vamos a dejar el otro para el final Vamos allá Sobre de jugadores Oro Premium ¿Y qué tenemos? Tenemos panel Tenemos panel Oye, ni tan mal No sé si camina Español, medio centro De la red social y a rebendi A ver Iyarrar Que tienes buena media y tal Pero Pero no, no, tío Si me sale Panel y Iyarramendi Bueno Pues eso es lo que tenemos Iyarramendi Dumbia por aquí Dumbia un grande Y Eder Eder repetido Vale, pues Bien Bueno Dos paneles en dos sobres así Importantes Digamos Y nos vamos a ir con el último Sobre de mezcla de jugadores top Vamos allá Doce artículos, cuatro de oro Y seis cartas únicas Conseguiremos un tercer panel En un tercer sobre Conseguiremos un caminante Después de dos paneles ¿Hay paneles? No, no hay paneles No, ni hay paneles Ni hay nada Defensa alemán Bog Bog Es lo que me sale Bog Eeeh Bog Pere Pons por aquí Del Girona Córdoba Del Atleti Pio ¿En serio? Tres bronce único Tres bronce único Y dos plata único Eeeh Vaya tela, tío Solo un oro único, tío Seis cartas únicas en el sobre Y solo uno de euro Increíble Increíble la suerte En fin Estas son las recompensas De Squad Battles De esta semana Y lo que vamos a hacer ahora Es jugar Contra la plantilla destacada ¿Vale? Kevin De Bruyne A ver Kevin De Bruyne ¿Qué tienes aquí? Hombre, pues Es un equipo normalito, ¿no? Ederson de la Champions por ahí Walker de la Champions también Silva de la Champions Vieira Vieira no, es Makelele No, 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 es Makelele Sí, sí, es Makelele Tiene aquí De Bruyne de 99 Mbappé Cristiano Want to Watch Ronaldinho también por ahí Ramos Marcelo Un equipo de la hostia Al que tiene aquí De Bruyne Y nada, pues habrá que Habrá que enfrentarse a él ¿En qué dificultad lo vamos a hacer? Pues está jugando en leyenda Voy a jugar en clase mundial, ¿vale? Voy a jugar en clase mundial Porque este equipo es demasiado ¿Vale? Este equipo es demasiado Entonces voy a jugar en clase mundial Y nada, tío Vamos a intentar conseguir la victoria Tengo a Savic lesionado No, de hecho No vamos a jugar con esta plantilla Vamos a jugar con la plantilla De la Liga China Y... Bueno, pues es una plantilla Que no me está yendo nada mal La verdad Desde que he cambiado las tácticas, tío He cambiado las tácticas La formación que utilizo después Cuando empiezo el partido Son 4-3-3-4 Con Yano también irá Eh... Yano también irá por la derecha La vez y por la izquierda Y Oscar de media punta Esa es la formación Que estoy utilizando De hecho, a ver La voy a enseñar en un momento 4-3-3-4 Que es esta de aquí Y cambiando la vez Y con Back and boot Esta es la formación Que estoy utilizando En los partidos, ¿vale? Y... La verdad es que no me va No me va nada mal Vamos a jugar en clase mundial Como habéis visto Contra la plantilla destacada De Bruin Y nada más, tío Vamos a por ellos Bueno, parada Bueno, parada Tío Bueno, parada En la primera pasión Que tenemos ¡Uf! Oscar Que la tenía ahí, tío ¡Qué buena! Pero, pero ¿Con qué ha tirado, tío? ¿Ha tirado con el tobillo? ¿Qué? Por favor Quizá habéis visto un corte Bueno, eh... Vamos al descanso Con 0-0 Me he tirado a puerta La máquina se ha encierrado muy bien Ya lo sabéis He tirado cuatro veces Ninguna ha ido a puerta Podría haber ido a alguna Pero no ha ido Y la máquina, pues bueno Ha tirado tres veces Han sido casi todas ahora En el final En... En el cuento ya Prácticamente en la primera parte Y vamos a ver Qué podemos hacer en la segunda Tío A ver si encuentro algún espacio A ver si podemos marcar Un gol Y con eso ganar el partido ¡Tira! ¡Tira, Bakambu! ¡Por favor, tío! Se le había quedado ahí Muerta Y no reaccionaba, tío Ahí estaba Bakambu, tío Marcando el primer gol del partido El gol que nos fue El gol que nos puede dar la victoria Porque... Está costando llegar Y... Y hay que defender, tío Hay que aguantar el resultado Bueno, salva... Mateus, tío Cuidado, cuidado Cuidado ese de Bruin de 99 Hostias, tío Joder Es que tiran por tirar Desde cualquier sitio Y crean un peligro Impresionante Última jugada del partido A la vez Y la banda Tocan con Ismaili Voy a intentar poner el centro Y los centros Contra la máquina No hay en quien los remate La coge Ederson Balón arriba Y se acaba el partido Ganamos A la plantilla de Kevin De Bruy ¿Vale? Ganamos por un gol a cero Ha costado Ha costado De hecho ha llegado De la primera o segunda jugada De la segunda parte Y la verdad es que no No ha sido un gran partido Pero bueno Lo importante Que era ganar Lo hemos conseguido Veis ahí las 1600 monedas Todavía tengo la recompensa de monedas Un tiro a puerta Un tiro a puerta Sí, sí, sí Y... Y contento que estoy de ello, eh Sí No me arrepiento de haber tirado Solo un tiro a puerta En este partido, la verdad De hecho creo que solo he tirado Un tiro en toda la segunda parte Es que la máquina va perdiendo Y aún así se encierra Que flipas, eh La verdad es que no sé Es un poco asqueroso Como juega la máquina este año Pero bueno La cosa es que hemos ganado Y ya está Plata 2 Con este primer partido Y bueno Pues poco a poco Iremos subiendo En el ranking Semanal No sé en cuánto quedó La semana pasada Joder Ya hay gente que ha jugado Los 5 partidos Increíbles Y se actualiza ¿Cuándo se actualizan las plantillas? En 15 horas Bueno, tengo tiempo todavía Para jugar los 4 partidos Esto es el último fin de semana Imagino Sí Bueno, la última semana Que esto es de la semana entera Y vemos aquí 115.000 puntos 115.000 puntos Voy a intentar conseguir yo 115.000 puntos Ni de coña, vale Ni de coña voy a conseguir Esa cantidad de puntos Pero bueno Intentaremos hacer un buen papel En este Squad Battles Y bueno Intentaré llegar a Elite Yo creo que puedo llegar a Elite Sin muchos problemas La verdad La semana pasada No me llegué a Elite Por un partido No llegué a Elite 3 Por un partido Y es como digo Porque empecé a jugar el viernes Si hubiese empezado a jugar Squad Battles Desde el lunes Pues seguramente habría entrado En Elite 3 Elite 2 Incluso Elite 1 En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Ultimate Team Hemos abierto Las recompensas De Squad Battles Hemos jugado Contra la plantilla Destacada de esta semana Oye No hay mucho más que ver Espero que os haya gustado El vídeo Como digo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós